Y vamos a continuar con esta noticia que dice que Yolanda Díaz llevará el referéndum de independencia para Cataluña en su programa electoral. Atención que esto es muy grave amigos, ¿por qué? Porque vemos que un partido que ha gobernado España lleva, en este caso sumar, es la suma de muchas coaliciones, directamente lleva la independencia de una región de España, que sería algo que iría contra el régimen y sobre todo contra la constitución y la legalidad vigente. ¿Esta señora, la señora Díaz, está anunciando un posible golpe de Estado como en el de 2017? No, yo creo que lo que hace es ceder a presiones, hay que tener en cuenta que Colau recibe muchas presiones y mucha influencia de esto y luego hay otras organizaciones que son las que suelen pactar, que son directamente independentistas, por eso están en el programa, si no, no estaría. Y yo el problema que veo es que no que propongan el referéndum, sino que no dicen lo que votarían en él. Porque si propusiera el referéndum y ellos dijeran que defienden la unidad voluntaria o que van a votar, etcétera, etcétera, o sea, que van a votar en contra, pero es que yo dudo mucho que hagan eso. Y yo creo que ahí está la clave de esto, de que es una cesión directamente a los grupos separatistas con los que aspira a pactar si los resultados se repiten en las últimas elecciones.